¿Cómo encuentras tu obra después de 50 años de trabajo, desde la fundación de señal y del arte nuevo? ¿Cómo sientes haber evolucionado todo este tiempo hacia acá? Yo creo que ha habido un momento clave en el que reencuentro con el Perú, de la sierra. Yo visité por varios años la sierra del Perú y pude encontrar algo que en el fondo estaba buscando. Arte nuevo y señal fueron el gran inicio para poder irrumpir en el Perú ya que yo me he formado fuera. Entonces el reencuentro con los colegas, pintores y amigos de los dos grupos fue realmente el inicio de ese reencuentro. Ahora, arte nuevo, señal, fue el surgimiento del pop art en el Perú. ¿Todavía sí consideras que esto es pop art? No, yo diría que he tenido alguna forma de acercarme al pop art posterior a los sobres y a las estampillas, que ha sido el hecho de participar en eventos populares en la sierra del Perú, el caso de Carreras Chasquí, por ejemplo. Y los eventos de tipo masivo en los que pude tener ocasión de organizar. ¿Cómo encuentras tú la evolución en general de las artes plásticas en el Perú entre los años 60 hasta nuestros días? Quiero decir, ¿qué evaluación podemos o puedes hacernos del pop al graffiti urbano, por ejemplo? Es interesantísimo, porque realmente yo creo que el graffiti es una forma de pop también, ¿no? Entonces es como si hubiera sido necesario que transcurran todos los otros movimientos que se han dado a través de cinco décadas, ¿no? Para poder llegar a una libertad tan grande como la que hoy existe en el arte peruano, inclusive, ¿no? Que podemos ver que hay gente que está realmente entusiasmada y se va por abordar una pared abandonada y llenarla de cosas que nos motiven, que nos hagan reaccionar, porque realmente creo yo que es la verdadera intención de los pintores moralistas actuales. Ahora, el arte siempre tiene este problema que cuando es innovador es censurado, digamos. Yo creo que esto no va a pasar fácilmente, porque siempre, pese a todos los avances que podemos lograr, hay mentes que se mantienen estancadas en cierta forma de pensar y lamentablemente a veces tienen poder. Entonces, naturalmente, ejecutan acciones en base a ese poder que naturalmente atentan contra la libertad creadora. ¿Y qué te deja en lo personal toda una vida dedicada a las artes plásticas? Realmente creo que es algo maravilloso, ¿no? El otro día yo tuve una entrevista larga con un crítico de arte de Madrid, en el que le contaba precisamente todo lo enriquecedor de esta trayectoria, ¿no? Al punto de que llegamos a la conclusión de que si habría que repetir lo que no repetiría, tal cual fue. ¿Tres momentos de tu carrera profesional que los consideres como muy importantes o culminantes o los que más recuerdas? Yo empecé en Argentina. Como yo me formé allá, tuve ocasión de preguntar a gente a la cual estimo profundamente, ¿no? Uno de ellos es Rafael Esquilro, director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. A él lo conocí y me ayudó a impulsar todo lo que hacía. Me programó una exposición mía en el año 63. Eso sería uno de los momentos. El otro, definitivamente, es la llegada al Perú en el año 64. El encuentro con Emilio Hernández, con Jaime Dávila y la creación del Grupo Señal. Que naturalmente, hoy día se repite en algunos cuadros el título de Señal. Porque creo que todo marcha por ese camino. Es decir, hay señales que nos guían y las tomamos o muy conscientemente o instintivamente. Entonces ese sería otro momento. Luego, algo a lo que me he referido ya, que es el descubrimiento de la riqueza gráfica que tiene todo lo peruano. Y que tú ves ahora, se refleje en mi obra. Porque, naturalmente, si es que ahora me tocase hacerlo, pienso que, recién hacerlo, pienso que habría perdido muchísimo tiempo. Pues, hay mucho, muchísimo por seguir investigando y seguir plasmando a partir de esa iconografía tan rica que tiene el Perú. Y en los colores de tu cuadro está tu pueblo de origen, San Pedro de Año. Sí, definitivamente. Eso es algo que yo siempre pensé en hacer porque nacido y creciero en un pueblo pequeñito, que enriquece muchísimo respecto a todo su ámbito. Entonces, los colores de San Pedro de Año están acá. Y yo me acordaba, cuando vivía en Buenos Aires, de cómo habría hecho Chajal para poder asumir los colores de su pequeñísimo pueblo también. Y plasmarlos como los plasmaba. Y eso creo que en algún momento tocó mis puertas también. Chajal para poder asumir los colores. Chajal para poder asumir los colores. Chajal para poder asumir los colores.